Pues de momento aquí tenemos a Marisa de UDP Madrid, Esther, trabajadora social en La Rioja. Yo creo que cualquiera de las dos puede ver un poco qué impresiones habéis tenido de las dos o tres horas que hemos comentado y debatido esta mañana sobre el tema del voluntariado, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que a mí me ha parecido muy interesante sobre todo porque, bueno, yo llevo poquito tiempo trabajando, entonces muchísimas de las cosas que se están diciendo y así, pues me viene muy bien para aprender más y para ver también desde otras asociaciones de España, pues para ver cómo lo trabajan ellos en el tema del voluntariado. Para mí ver cómo personas expertas en voluntariado, que hay participantes, por ejemplo Juan, que pertenece a Extremadura y llevan tantos años, pues qué información nos proporciona, qué experiencia nos traslada, ¿no? Nos han contado un poquito la historia de UDP en voluntariado desde sus inicios y ver cómo la nueva ley de voluntariado, pues ha modificado tantas cosas, sobre todo de ser un voluntariado casi informal a intentar ser un voluntariado más bien profesional, ¿no? Porque hay que hacer un poquito, porque hay que hacer un seguimiento de datos personales y así con bastantes cosas. ¿Qué más? El tema de las subvenciones, es un tema que ha salido a debate, el cambio de obtener subvenciones de nivel nacional a nivel de comunidades autónomas y bueno, esto es un poco el tema, ¿no? El tema... Pero quizás demasiado datos piden para el tema del voluntariado, ¿crees que hay gente que no se termina de apuntar por la cantidad de datos que se le piden o...? Es más que a los voluntarios, a los coordinadores y responsables de voluntariados, que somos gente informal, que no somos técnicos, pues se nos echa encima una labor que desconocemos de gestión de datos. Claro, porque al final nos piden lo mismo, ¿no? Claro. A los técnicos. Claro, nos piden la gente que no tenemos técnicos a nuestro cargo, pero tenemos que hacer de técnicos y tenemos que aprender, ¿no? De ellos, porque el formato es el mismo, con técnicos o sin técnicos. Ese es el formato de la ley, ¿no? Obliga lo mismo a toda ONG sin ánimo de lucro, ¿no? A toda la asociación. Sí, claro, al final ir recogiendo datos para llevar ellos también un seguimiento. Pero lo que hemos visto hoy, a mí que ahora nos comente este sobre su experiencia en La Rioja, es que quizás lo que está faltando en general es la falta de información y de comunicación entre los distintos centros de UDP, ¿no? Sí, eso es un poco el tema, Bernabé, que se ha hablado aquí, ¿no? Cómo cada uno se hace como su pequeño submundo y no hay lo que es un voluntariado, ¿no? Que es la unión, la compenetración, el apoyo mutuo, sino un poco los egos están por encima de la propia labor. Exacto, porque yo creo que aquí sí que se aprende. Vamos, llevamos yo unas horas y la verdad es que se aprende un montón de la experiencia de cómo y de qué manera se está trabajando en otros centros, ¿no? Sí, y cómo la gente que lleva muchos años, también como en Galicia, van evolucionándose en temas de voluntariado, adaptándose a las nuevas situaciones del voluntariado, a las nuevas necesidades y también, como he dicho antes, en temas de subvenciones tan importantes para mantener esa pequeña infraestructura que parece imprescindible para mantener una asociación sin el modelo. Al final, en cada asociación, pues, donde está situada hay unas necesidades y también es normal, pues, que cada asociación lo gestione igual de una forma más específica, pero la verdad que estaría bien lo de ponerlo de acuerdo entre todas, porque al final se pueden sacar ideas de unas y de otras y de apoyo. Y tú, Esther, que eres nueva, ¿no? Sí. En estas cuestiones hemos visto que te empiezas a desenvolver muy bien, afortunadamente, pero ¿cómo funciona La Rioja en el tiempo que tú llevas como trabajadora social? Pues, el voluntariado que se lleva en La Rioja, bueno, es de personas mayores hacia personas mayores y, sobre todo, bueno, pues, trata de acompañar a esas personas que, pues, por unas circunstancias se sienten más solas en su lugar de residencia y se basa en eso, en la compañía, un par de horas a la semana, cada cual también lo que pueda ofrecer, el ir a ver a esa persona y estar con ella, ya sea, salir a un paseo, como si es echar una partida de cartas en casa, pues, lo que vaya, lo que demande cada uno. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, las personas que van a visitar a otras personas en el domicilio y, luego, por otro lado, también están en las residencias, que también suele haber bastantes personas que igual se sienten más solas. Y, bueno, yo lo poco que llevo, la verdad es que estoy muy contenta y me gusta, me gusta mucho. Pero una de las cosas que yo creo que, vamos, que hemos tomado nota, el tema de la frecuencia con la que tenéis reuniones con los voluntarios, ¿no? Sí, sí, al final eso es muy importante porque ellos también tienen que sentir que, aunque igual no estés todos los días llamándoles, pues, sí que piensas en ellos y en que son parte de la, al final son parte de la asociación. Y nosotros, por ejemplo, el tema de las reuniones con ellos lo enfocamos de una manera formativa, digamos, porque siempre, una vez al mes, damos una charla que puede ser formativa tanto para el voluntariado de ellos con las personas que van a ver o para ellos mismos. Entonces, por ejemplo, este último año hemos tenido charlas de primeros auxilios, el bono social, de testamentos y herencias y, bueno, pues, en estas reuniones siempre empiezan primero, pues, dando la formación y luego es como una excusa, digamos, para reunirnos todos y, pues, que si tienen alguna duda o si quieren comentar algo, pues, un poco de apoyo. Luego, al final también, cuando se termina la sesión, siempre se quedan hablando entre ellos o vienen a hablar con nosotros y así, y es muy importante. ¿Cuántos voluntarios tenéis en La Rioja? Pues, ahora mismo hay 69. 69 personas. Sí. ¿Y a los cursos asisten los 69? No, no es, no, no lo intentamos porque además tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí les decimos siempre, les avisamos con tiempo y les volvemos a avisar y si no, los que no tienen WhatsApp por teléfono. Bueno, pero al final es que son personas que tienen mil cosas que hacer, pues, que igual un día tienen que ir con los nietos o tienen un cursillo de otra cosa, entonces, al final poner nosotros de acuerdo es bastante difícil. Pero lo que sí que intentamos es que si no pueden ir a una, pues, que puedan venir a otra. Que vayan, te lesen mensualmente. ¿Y cuánta gente asiste? ¿10, 15, 20? Pues, unas 20 y tantas. Todos los meses. Perfecto. Este año que llevo yo, sí te han nacido. Pues, muy bien. Unas sí que tienen más tirón que otras, igual también porque, claro, al final son temas que a ti te pueden interesar más o menos. Pero, sí, intentamos eso. Pero ahí sí que detectáis con los voluntarios dificultades, en el caso de visitas a residencias, por ejemplo, si es que tenéis alguna, ¿no? Sí. A través de ellos detectáis problemáticas que puedan tener, pues, los usuarios o... Claro, pero igual que en residencias y en domicilios. En domicilios, sí. Hasta en un centro de vacío que tenemos, al final hay, pues, el voluntario está observando. Entonces, cualquier anomalía que veamos o, yo qué sé, cualquier cosa que se salga de lo normal, pues, al final es como una vía para enterarnos nosotros. Entonces, sí. Y una cosa, Marisa, en Galapagar, el sistema de voluntariado que tú llevas, ¿es distinto o podría ser similar a este? Bueno, no lo sé. Es un voluntariado cultural intergeneracional, desde las bibliotecas. Es decir, que... Explica un poco eso que... Desde las bibliotecas públicas, bibliotecas municipales. Entonces, creemos que el nuevo beneficiario, porque la palabra usuario es una persona que se beneficia de un servicio beneficiario, en este siglo XXI, pues, está cambiando de perfil. De ser una persona mayor, que sabe leer y escribir, pues, un poco venimos personas que tenemos un nivel de estudios medios, que nos gusta la lectura, que somos lectores, que sabemos, no funcionales, sino que sabemos, además de leer, entender un libro. Y entonces, ahí, nuestros voluntarios son culturales. Casi todos vienen de la biblioteca, tienen un nivel profesional y un nivel cultural alto. Y, bueno, ahí forman una pareja lectora entre el beneficiario y el voluntario. Al voluntario se le forma, se le da una formación de tres... No hace falta demasiado, simplemente saber al colectivo si va de personas mayores, qué es una persona mayor y cómo comportarse. Cuáles son reglas básicas, que aquí no se ha hablado, pero una regla muy importante de comunicación entre voluntarios y beneficiarios, la distancia de armonía. Tú no te puedes llevar ni al mayor a tu casa, ni puedes... Hay un ten con ten que te marca el sentido común y nosotros también estamos para que... Y tampoco te afecte demasiado lo que vas a ver, porque te puedes encontrar gente muy culta, que tiene muchos amigos y con familia también que está muy sola, ¿no? También hay esa fortaleza interna para que sepas que no pierdas nunca cuál es tu papel, ¿no? Que es el de ser voluntario. La biblioteca pública municipal es una catapulta de conocimiento ya hacia adentro y hacia afuera del municipio. Es decir, lo que decimos nosotros es que los libros de la biblioteca de Galapagar tienen alas, porque los voluntarios de acervo los llevan en patinete, en bus, ahí van directos al domicilio con un voluntario de la persona que lo necesita. Nosotros, además de residencias, nuestro criterio es ir a domicilio. Nuestro sueño que nos gustaría cumplir es que todos y yo misma pueda envejecer en mi casa, pueda vivir en mi casa y de ahí con apoyos sociales de servicios sociales, apoyos sociales de voluntariado, esté en mi casa hasta el fin de mis días. Ese sería mi sueño. Y ese es el sueño para todos. Claro, fíjate que eso es lo ideal, pero bueno, ahí se ha creado como, que no es el momento de comentar aquí, quizás por el tiempo más que nada, pero lo que se ha creado en Pescueza, por ejemplo, en Extremadura, pues un pueblo que se ha convertido en residencia. Es decir, la gente no tiene que ir, no se tiene que desplazar, lo tiene allí incluso en el propio domicilio, que eso sería lo ideal. Lo que no está, por reuniones que hemos tenido, gente que vive en capitales de Madrid, por ejemplo, dice yo no me iría a un pueblo porque toda la vida, estando en Madrid, aunque estuviese en mi casa adentro sin poder salir, pues que llevarían bastante mal estar en un pueblo. Pues, hombre, tampoco hay hábito, pero en un pueblo tienen la facilidad que te conocen y conoces prácticamente a todo el mundo, cosa que en Madrid estás muy limitado en eso, ¿no? Hay otra, viene de Naciones Unidas, que es la red de ciudades amigables, que luchan, y además yo creo que con bastantes apoyos, para hacer los pueblos y las ciudades, ciudades amigables. ¿Qué significa ciudades amigables? Que a lo mejor no hay que hacer de un pueblo una gran residencia, pero hay que hacer calles donde las sillas de ruedas pasen, donde los cochecitos de niños se mezclen con las sillas de ruedas, donde los andadores tengan sitio, donde ir del brazo de Bernabé, no me supongo a tomar en cuenta la cantidad de obstáculos que me encuentro para llevarle a cualquier sitio. Entonces, ciudades amigables, ciudades pensadas para las personas y para las necesidades de las personas, ¿no? Si antes en las ciudades había parques para niños, pues a lo mejor los parques también se pueden adaptar a las necesidades de los propios mayores, ¿sabes? No solamente ya hablo de los aparatos de hacer gimnasia, sino otra serie de cosas que les puede facilitar y ayudar a salir de casa también. Los lugares de reunión, ¿no? Los lugares de reunión, como estamos aquí. Esto es un paraíso. ¿Conocéis? ¿Conocéis? Hay un par de guarderías, creo que han empezado en Madrid, que están teniendo mucho éxito, que van personas mayores y niños. Claro, creo que es un éxito tremendo, porque los niños van a la guardería como tal, y los mayores están allí. Los que, pues muchos mayores, parece ser que se sienten como abuelos de esas criaturas, juegan con ellos, o sea, está teniendo un éxito tremendo. Yo sí que lo conozco. Se llaman, son desde el punto de vista arquitectónico, espacios intergeneracionales, donde hay su guardería y su espacio de centro de día, ¿no? Y hay puntos donde las personas compartidas, y horarios compartidos, donde a lo mejor los mayores dan de comer a los niños. UDP para La Rioja, Esther, ya sabes. Sí, 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 hay. Y hay otra cosa que... Hay otra cosa que comentábamos esta mañana, Marisa, con Marisa, y después también se ha hablado aquí, voluntarios para los voluntarios. Es decir, que yo creo que es el futuro ya inmediato. Es decir, hay gente, ha descendido por lo que hemos visto muchísimo el tema del voluntariado, ¿no? Sí. Pero, claro, es que hay gente muy mayor que a su vez van a necesitar un voluntario. Claro. Entonces, eso que apuntaba Marisa perfectamente, creo que es el próximo paso que hay que dar. Ese es un tema que tenemos. Por ejemplo, UDP Madrid. Tenemos ya voluntarios muy, muy mayores que ya el cuerpo, que el cuerpo ya no les permite asistir. Entonces, habría que crear en UDP Madrid y en otros sitios un sistema de voluntarios para nuestros propios voluntarios. Claro. Que nuestros propios voluntarios, que ya no pueden ser voluntarios, reciban a un voluntario más joven y que se beneficien de eso que han hecho ellos. Eso es un poco... Pero es que yo creo, fíjate... De momento no se tiene. Claro, pero yo creo que también es cuestión de qué tareas o qué responsabilidades se le da a los voluntarios. Porque hay voluntarios que, si durante X años han estado acompañando a pasear a una persona, es el momento que ese voluntario puede quedarse perfectamente en una biblioteca a leer, a ayudar. En el caso de las personas ciegas, pues a leerle alguna documentación que tenga en casa o algo, ¿no? Que para eso sigue sirviendo perfectamente esa persona que en la calle no puede por su edad, ¿no? Hay una palabra muy maravillosa que yo la voy a dar aquí que se llama corresponsabilidad. Si tú has sido voluntario y tú has apoyado a otras personas que lo necesitaban, yo creo que tu asociación, también ahora que tú no puedes, tiene que mandarte un voluntario a ti misma en respuesta a esa labor que tú ya hiciste en su momento. El principal problema que yo veo es que no hay casi voluntarios nuevos. Entonces, al final... Primero, habrá menos voluntarios, pero a lo mejor los que entren nuevos le puedes preguntar, mira, tenemos esta persona y esta que solamente necesita que la llames dos veces a la semana por teléfono. ¿Tú te encargarías de llamar a esta persona dos días en semana? Y entonces ahí se inicia que a lo mejor puedes ir de tu casa. Es decir, que quizás estamos complicando, porque como dice muy bien Bernabé, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Y que los voluntarios, los mayores de mañana, soy yo y Bernabé. No, yo soy actual ya. Entonces, estos nuevos voluntarios ya manejaremos, intentaremos, por la cuenta que nos tiene, manejar unos mínimos medios o aprender para poder estar en contacto. Que eso no quiere decir que el contacto directo es imprescindible. Pero que además del contacto directo también está el apoyo del teléfono. Claro, muchas veces una simple llamada de alguien que veas que se está preocupando de ti sí, pues ya es mucho. Por supuesto, si lo tenéis ahora mismo en las empresas estas de teleasistencia. La gente llama no porque le pase algo, sino porque necesitan escuchar al otro lado a alguien, ¿no? Y de hecho se empieza a trabajar, conocéis el tema de los altavoces inteligentes, el Google, el Alexa y toda la parentela esta, ¿no? Pues ahora Alexa quieren, y de hecho ya hay alguna empresa que empieza a trabajar en ello, pues acercarse a los mayores. Ahí hay división de opiniones, ¿no? Porque claro, no es lo mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que este tipo de lenguajes a muchas personas les puede venir bien. Pero simplemente como compañía, primero, porque responde, sobre todo lo que decíais, a nivel cultural. Hay mucha gente que tiene un nivel cultural y que le apetece seguir hablando de historia, pues es que este tipo de dispositivos, Google fundamentalmente, y no me dan comisión por ninguno de los dos, tiene una información impresionante sobre historias, sobre datos, sobre acontecimientos a nivel internacional, ¿no? Pues hay gente que le apetece. Nosotros lo hemos probado ya con personas mayores y les gusta. Vamos a probar si sabe en qué año nació lo que fuera, ¿no? Bien, pues este tipo de historias que creo que sí se deben empezar a incorporar. De hecho, hay dos, me parece que hay dos agencias de teleexistencia que ya están haciendo pruebas para incorporar este dispositivo. Paralelamente al tema de las emergencias o no que tengan con su dispositivo del medallón y todo eso, ¿no? Y luego después hay otra cosa que independientemente ya del contacto, intelectualmente, una persona intelectualmente activo a través de un blog puedes seguir contactando con el resto de la sociedad y poniendo sus artículos sin salir de casa. Es decir, si la vida te obliga a permanecer en tu casa muchas horas por circunstancias de salud, pues también desde tu casa puedes estar en contacto intelectualmente con el mundo porque puedes seguir escribiendo, porque la gente te puede responder, porque también es un medio. Claro, sí. Como puedes un buen blog. A mí el tema de esto de la tecnología me parece buena idea, pero siempre como complemento, o sea, no como sustitución. No, 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 no. Sustitución no. Lo que pasa que, fijaros en una cosa, hubo un proyecto, pero bueno, la tecnología entonces tampoco lleva tanto en las trabajadoras sociales. Y tú lo puedes vivir en zonas rurales. ¿Cuántas veces os podéis acercar a visitar a una persona que lo precisa? Pues casi nunca, porque primero, por la falta de tiempo. Estáis ocupadas en la ciudad, estáis en el ayuntamiento, en la empresa que sea, ¿no? Pero si el ayuntamiento dispone del ordenador, que ya lo tienes allí, ¿no? A ese ordenador le pone una cámara, 35 euros. O sea, no creo que sea un precio exagerado para un ayuntamiento que pague eso. Pero ¿qué pasa? En cualquier lugar de la zona que corresponda a ese ayuntamiento, de pueblos que pueden estar, y puedo hablar de Castilla y León, por ejemplo, de Andalucía, que está a 200 kilómetros, pueblos, la trabajadora social no puede ir, ni muchísimo menos, cada vez que una persona necesite. Y no hablo ya de cualquier sitio, es decir, en ese ayuntamiento, porque es un pueblo de 100 habitantes, no tiene trabajador social. Pero sí lo tiene el ayuntamiento, el ordenador. Si ese ayuntamiento se le dice, a ti no te importa que una vez a la semana, aquí va a venir, vía Skype, va a venir una persona, primero, la trabajadora social está viendo a esa persona, no es ya la conversación telefónica, lo está viendo y dice, oye, Juanito, a ver si te cuidas cuando, por lo menos, cuando vengas a hablar conmigo, peínate o el jersey, sé que tienes con mancha, lávatelo, ¿no? O que te olorabes. Estoy ya tres días seguidos. Exactamente. Bueno, y no te digo que huele, porque aquí no me llega, pero... Bueno, yo voy a hacer una pequeña broma. A ver. Yo en la vida pasada fui pitonisa. Que me cuentas. Y yo sin enterarme. Vamos a ver. No, no puede ser. Entonces, ahora ya en serio, voy a dar la razón, Esther. Primero el contacto personal y luego como apoyo, toda la parte informática, todo el apoyo. Porque a mediados, desde 2050, que yo no voy a estar aquí ya, vamos a tener, por estas grandes empresas, en estas sociedades capitalistas, que a muchos mayores les cuidará un robot. Un robot les llevará la comida, un robot les hará la cama y la gente que tenga más dinero tendrá todavía la posibilidad de tener una persona de carne y hueso que le diga o no, Esther. Entonces, ese es el peligro. Esa es la cuestión. Como va a haber dos clases, la clase económicamente alta seguirán teniendo, que eso no hay quien lo sustituya, el calor de una persona y la gente más joven, esto que hablábamos de las residencias y del ratio y los auxiliares, falta nada para que a muchas auxiliares el agua se lo dé un robot a los mayores. Es decir, que pase el agua con un robot por los carritos y el propio robot le ponga el vaso y se lo dé al mayor. No hace falta, por arriba, en la manguera. Un auxiliar menos. Entonces, eso poquito a poco se va. Sí, eso está claro. Defendiendo siempre el contacto, defendiendo siempre el calor de una bola. Claro, pero como decía Esther, que no lo sustituya. Efectivamente, pero es que a veces o se hace eso, lo que decimos, o utiliza la tecnología o no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad. Hombre, está claro, ahora no hay en el país un punto que no puedan llegar las cartas porque van los aparatos estos que te dejan los drones y te lo dejan donde quieran. No, pero me refiero al contacto la conversación directa. Es decir, yo llamo porque necesito un asesoramiento ahora mismo de una trabajadora asociada o de un psicólogo porque mi madre tiene esta situación. Pues no es lo mismo que llames por teléfono que se meta la trabajadora social a través de una cámara, pero es que eso es gratis. ¿Por qué no utilizamos esa tecnología? Se meta en casa y primero la trabajadora social ya ve la casa porque le puede decir a la hija oye, venga, colócate en el teléfono y dame una vuelta por la casa porque a veces la trabajadora social tiene que ir al hogar para ver en qué condición está la familia y todo ese tipo de historias. Les pilla mucho más desprevenido si la trabajadora en ese momento que si no le dice oye, es que mañana viene la trabajadora social oye, límpiame todo no sé qué, no sé cuánto que va a venir el ayuntamiento. No, no, no. Oye, fulanita, perdona, conecta la cámara. ¿Cómo dice? que con esto que con esto no hay cobertura. No hay cobertura. No, no. Con esto a la cámara y llévame hasta donde está tu madre. Claro. Entonces, hay también ahora no se usa, Pero un privacidad, ¿no? Habrá un momento que eso sí que se saldrá, ¿no? Habrá leyes que... ¿Qué es más importante la privacidad o la seguridad? Pues ahí tendremos cada uno Hombre, ya, pero si la familia, si la que está transmitiendo... No te hablo de ahora de transmitir... No, no, no digo lo nuestro. Pero si tú tienes una lesia en casa 24 horas, pues... Pero qué más te... Bueno, esas son historias que efectivamente tanto el Alexa como el Siri, como tu propio teléfono, como el de San Nicolás de Tolentino, eso está abierto al mundo mundial y el que no quiera reconocer eso, vamos, pues es que no ve y nunca mejor dicho, la realidad. Es decir, todo lo que está en internet está abierto al mundo y por muchas medidas de seguridad, ahora Apple ha puesto, pues eso, ha reconocido que cada vez que tú hablas con Siri la grabación se queda para mejora. Pues bueno, pues... Y si es para peor ¿a qué me van a sacar? Yo ya procuraré no dar la cuenta de mi banco directamente, ¿no? Quiero decir que hay cosas... Claro, hay cosas que... Que controlan vuestros lados. Claro, Alexa, hubo una polémica, pero ¿quién ha polinizado tanto? Google contra Alexa, Apple contra Google, no sé, son peleas entre las propias compañías, ¿no? Todas formas, de aquí a pocos años, el cuidado de las personas mayores, que... que vamos a hacer un montón, va a cambiar tanto. Va a cambiar tanto por las nuevas tecnologías, con los nuevos robots. Y además, los robots cada día probablemente los hagan más humanizados, probablemente. Sí, bueno, pero... Estamos de acuerdo... que te disuba un vaso, que un robot... Un mal rollo. No, claro, pero sin embargo, fíjate, las grandes intervenciones quirúrgicas están en manos de los robots, ¿no? Las grandes intervenciones en manos de los robots... Las quirúrgicas están... Un buen cirujano, si no es por un robot, no podría hacer ese tipo de intervención, claro. Y hoy, desde en alta mar, desde un barco, no le opera el señor que está en el barco, le opera un señor que está a 3.000 kilómetros, ¿no? Que dice que en eso también hay que dar la bienvenida y como decimos, esto ha venido para quedarse. Ahora, utilicémoslo en condiciones adecuadas. Claro, eso es lo que yo creo que nos falta, ¿no? Una educación a todos los niveles, también a los más jóvenes. Ah, por supuesto. A los mayores, por supuesto, porque... Y a los jóvenes, yo creo que estos temas... Y también a los más jóvenes, pues hay que empezar en los colegios a hablar, a mentalizar. Las escuelas ahí tienen una gran responsabilidad de que se empiece a preparar a los niños pues en ese futuro que viene, ¿no? El futuro que viene pues cada vez afortunadamente o desafortunadamente, depende de cada uno, pues la gente va a ser más mayor, ¿no? Claro. Entonces... También un problema que veo yo de las nuevas tecnologías es que muchas veces la brecha digital que hay personas que, bueno, pues que por ciertas circunstancias igual no tienen acceso a esa tecnología o bien porque no tienen acceso o porque no saben utilizarla. Por ejemplo, ahora, cada vez más cosas, por ejemplo, pedir cita al médico o más trámites así se hacen vía tecnológica y muchas personas no... Sí. Claro, ¿eh? Es una de las cosas que ayer hablábamos antes de ayer. como acompañar a una persona al banco cuando ya no físicamente sino que a lo mejor visualmente no tiene... no tiene todos esos medios que tienes tú que conduces un coche. No, pero por ejemplo... No. Yo lo veo conduciendo un coche. pero por ejemplo el tema de una persona mayor que va al banco. Ay, no, pero mañana sí. Resulta que... Resulta que la gente... Qué guapo. Resulta que la gente va al banco, las personas mayores, ya no digo los ciegos, las personas mayores van al banco y te dicen claramente no, ahí está el cajero. Mire usted, yo no hablo... Una persona mayor no me maneja en el cajero. Claro. Lo siento, pues siempre decimos lo mismo. Salte de este banco. O sea, tienen la obligación de esos sistemas ser accesibles. Hoy iba a salir cuando hablabas de ese tema. Si se lleva voluntario, correcto, pero es que la obligación del banco es que ese servicio esté totalmente abierto. Asistido. Sí, totalmente. Y tú no tengas necesidad. Una persona va sola con sus 80 años porque vive en el barrio. No necesita una persona que la acompañe, pero el banco no hay derecho que... Hombre, es verdad, lo normal es que siempre salga alguien y te ayude, ¿no? Pero no está establecido oficialmente. Depende de la buena voluntad del director del banco y de la caja correspondiente, no hablo del banco, hablo de la sucursal correspondiente, que tenga una persona o que no tenga. Y si el señor no tiene esa sensibilidad hacia los mayores, pues ahí le estás dando tu tarjeta a la persona que está detrás de ti para que te haga el favor y le das tu PIN para que te saque el dinero. Hace poco estuvimos en un banco que no voy a decir el nombre, pues no nos apañábamos con el cajero. Oiga, por favor, no, no, es que ya no hay, ya no tenemos cajero interno, tiene que... No, mire, es que no, no sé, no, no, es que lo sentimos mucho. Mire, no nos hacemos responsables si en las manipulaciones que vamos a hacer a continuación esto se estropea. Vinieron dos. Claro, porque, y es verdad, porque ahí dices, bueno, claro, esto habla, no habla, le pegas en la pantalla, yo que sé, empieza ahí la gente cuando... que no lo íbamos a hacer, pero de alguna forma hay que presionar, forzar, que eso se tenga... Y también lo que tú dices es que haya buena voluntad en general sí que hay buena voluntad y te ayudan, pero...